¿Qué es el personaje de Alejandro? Es un profesional comprometido totalmente con la profesión, es un profesional que brinda no solamente su arte, sus herramientas para la consecución del personaje al que se lo ha convocado para representar, sino también tiene unas características que no las voy a adelantar ahora, podría adelantarlas sin problemas, pero que seguramente vamos a ir deduciendo sobre la marcha de nuestra conversación. Tiene que ver con su capacidad de juego, de niño, en una persona adulta, reflexiva, inteligente y demás. Esto, para nosotros los actores, es como una llave mágica, una llave que abre puertas, puertas de conocimiento, puertas de acercamiento a los personajes. Y Alejandro tiene esas características. Tiene, por otro lado, dije que no les iba a decir, pero las voy a decir, tiene, por otro lado, una enorme relación con el público. Quiero decir, es ese tipo de actores que se inquieta ante la presencia del otro. Tiene alguien a quien decirle algo y los quiere cerca, quiere que se los oiga. Yo lo veo, lo veo, porque yo también a veces lo hago, espiar la cara, el espíritu, el volumen, no solamente la cantidad, sino la calidad de los espectadores que están, para establecer esa comunicación inevitable, esa comunicación necesaria que el actor tiene que tener con el espectador. Es alguien que arriba del escenario se brinda hasta el 100% en ese compromiso de acercarse al corazón del que lo está escuchando y que lo ha venido a ver. Llamas poderosamente la atención la generosidad y el compromiso que tiene Alejandro con su entorno, con su entorno de todo tipo, su entorno cercano, mediano y lejano, quiero decir, referido a lo que le toca vivir hoy por hoy históricamente. Eso también a nosotros nos enaltece como actores, no ser indiferentes a lo que la sociedad hoy por hoy nos ha armado como entorno, nos ha armado como escenografía para convivir. Así como en este caso pude hacerlo, en muchos otros lugares no pude hacerlo. Y sinceramente me encontré con dos señorazos, con dos compañeros, en el mejor sentido de las palabras, de lujo, como son Ovaldo y Diego. Fue muy fácil con ellos generar un clima amable, de cordialidad y de construcción. Esto que nosotros como actores, desde mi punto de vista, tenemos que comprender sí o sí, que es lo vincular, es el estar con el otro y en el otro. Un enorme maestro mío decía que el único y el reemplazable en el teatro es el actor. Y todos comprendemos por qué. Y yo le agregué que el único de verdad y reemplazable en el teatro es el espectador. Sencillamente por esto, porque es el espectador quien nos construye. Se construye un ritual todas las noches, donde para mí es fundamental el intercambio con el compañero sí o sí y el intercambio con el público sí o sí. Vengo de familia burguesa, clase media acomodada. Esto significa que he tenido una educación determinada, una formación determinada, siendo niño y adolescente. En un país muy complejo, muy, muy complejo, donde yo era niño en la década del 60 y preadolescente en la década del 70 y adolescente. Estoy hablando de dos dictaduras militares nefastas que entre otras cosas a mí esa coyuntura no me permitía preguntarme ni siquiera si me gustaba la sopa. Había que seguir los parámetros dictaminados, tanto socialmente como familiarmente. Entonces no tenía ninguna chance de preguntarme qué quería, ninguna. O sea que hoy me maravilla en los pibes. Esa chance la tienen, esa posibilidad la tienen. Mis únicos espacios verdaderamente bellos eran los de la soledad. En mi casa había un tanque de agua alto, yo me subía al tanque de agua y me quedaba arriba del tanque solito, imaginando cosas, fantaseando cosas. No tenía posibilidad de poder hacer. Pero a los 18 años no tenía ninguna idea de nada. Y muy perdido, o por inquieto, le pregunto a una amiga qué libro me recomendaba. Y ella, gracias a todos los santos, me recomendó Rayuela de Cortázar. Y yo, por supuesto, lo devoré, pero lo que sí fue contundente fue observar esa belleza y decir, yo quiero saber de qué me está hablando este señor. A partir de allí entro en un taller de narrativa breve, en un taller de pintura y en un taller de teatro. Y me toca pasar en una de las clases. Y yo, curiosamente, así, muy parecido a esto, el espacio, pero muy parecido a esta lucecita que me está dando, mis compañeros allí y yo acá, y yo por primera vez en mi vida, en lugar de sentirme juzgado, descalificado, la mirada de mis compañeros y la mirada del maestro me contenía. Y yo le dije, acá puedo empezar a jugar. Y pude recuperar lo que hoy comprendo, los maravillosos juegos de infancia. En esa misma escuela, un compañero pasa y estaba barriendo. Y sencillamente el maestro le dijo, no hagas que barres, barré. Y dije, bueno, a lo mejor se trata de eso. Hoy, 30 años después, yo para mí mismo le digo, no hagas que barres, barré. Y cada vez es más profundo, cada vez es más profundo, cada vez es más profundo. Entonces, a los dos años de estudiar, me puse a la una. Experiencias verdaderamente muy frustrantes de todo el periodista. La primera, las primeras 20. Una gravedad de víctima de mi ignorancia, yo la creía que era toda. Y de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, más cierta arrogancia, prepotencia, ignorancia así, muy expuesta. Tuve la dicha de contar con un buen psicoanalista, con el que actualmente sigo contando, ya hace más de frutas años. Y me dijo, querés ser actor y ya, vamos a aprender entonces. Y ahí se fue el otro cimbronazo. Entonces, yo creo que lo mejor que hice como actor fue dedicarme a aprender. Y pasé por grandes maestros. Entonces, si se habla de un actor sólido, se habla de un actor sólido porque comprendió que nuestro oficio requiere un aprendizaje muy profundo. Muy profundo. Yo hoy sé que soy un buen actor, pero sé que soy un buen actor por formación. Fundamentalmente. No hace mucho me hicieron un reportaje y me decían, ¿qué te gusta más hacer cine, televisión o teatro? Y yo dije, fui educado para el teatro. Fui educado para el teatro. Nosotros tenemos un arte milenario que es el teatro. El cine no es milenario, la televisión menos. El teatro es milenario. Las herramientas que nosotros poseemos para los distintos géneros, como decía recién Alejandro, son las mismas, son las del teatro. Cuando yo le contaba una experiencia que yo tuve, y me meto un poco, nada más que para pararte al trabajo tuyo, cuando me tocó hacer el personaje de Sinistri en mi cuñado, en el año 1992, era un personaje de video Oscar Viale, para que yo lo haga, porque era un personaje teatral, yo tenía terror en las cámaras, terror, pero terror era, me daba como cosa de agarrar. Y dije, ah, qué bueno, estoy temblando, voy a hacer este tipo de suplicar kinéstico. Entonces, hablaba así, hablaba así, sufré. Y ya fue más por ese lado, o sea, pude capitalizar el miedo, transportarlo, transformarlo en la actividad de un personaje que tiene determinada característica, después tocó y me hubiese dicho no. Porque además el creador sos vos, el creador es el personaje de las dos. Tal cual. Yo considero que, acuerdo completamente, mi formación y mi punto de vista, además, es teatral. Luego yo adapto a los distintos formatos, pero la comprensión de la realización es siempre teatral. Una buena belleza que nos ofrece la profesión de tener, de explorar profundamente en nuestro universo emocional y sensitivo. Y de pronto uno descubre que tiene visión periférica, porque te lo ofreció la profesión a partir del trabajo mismo. Que de pronto el oído es mucho más que el oído, el olfato es mucho más que el olfato. La experiencia de ser actor es una experiencia absolutamente integral que nos involucra en alma y cuerpo. A diferencia de otras profesiones, ¿no? Es decir, uno es carpintero, necesita instrumentos para trabajar la madera, la madera, pues yo no puedo hacer nada. Pero en el caso nuestro es tan complejo y tan... Solo los años nos dan la posibilidad de ir entendiendo por dónde va la cosa. Y no la sabemos todavía. Hay algo muy lindo que Raúl le ofrece en sus libros, que él habla siempre de aparato psicofísico. Sí, sí. De la integridad. Y ese es un universo a indagar por los hilos de los siglos, en esta vida, en la que viene y en las que vendrán. Yo cinematográficamente soy un soldadito, porque siempre entendí y entiendo, ahí el reemplazable es la cámara, la que manda la cámara. Y el que sabe, el que conoce la película, que está haciendo y que quiere regresar es el director. Yo le pongo al servicio de la creación del director, que es además el que observa. Sí es cierto que tengo cierto empecinamiento, y esto sí es teatral, es en que haya coherencia entre la secuencia 52 con la secuencia 2. Y trato de comprender, ir construyendo junto con el director. ¿Cómo se diría, Marín? No me moler el recorrido. El recorrido. El recorrido. El lógico. La peripecia, lo decían los griegos. Un itinerario. Un itinerario. Trato de que haya lógica, que haya cierta lógica entre el comportamiento. Yo filmo la secuencia 30, y la semana que viene filmo la 31. Entonces trato de saber lo que sucedió en la 30, para arrancar la 31 desde ese mismo lugar. Para que haya lógica después del armado. Pero si el director es director, está muy atento a todo esto. Aprender es divino, en el verdadero sentido de la palabra. Divino. Es lo más lindo que me puede pasar a mí. Como hombre, como amante, como actor, como espectador. Es muy bello aprender. Para mí tener la posibilidad de aprender. Es verdaderamente bello, en el mejor sentido de la palabra también. Nada, esto que nos puede pasar en los comienzos, de creernos que ya sabemos, es parte de la vida misma. Es así. Después la experiencia te va indicando que no. Sobre todo las frustraciones. Pero bienvenido todo eso. Cuando yo hablo de que Cacho comprende la intrascendencia de la autredad. Comprender. El teatro para mí y para él, esencialmente, es en el otro. Esto de comprender que uno no es más importante que el otro. Significa comprender que esa vanidad, que ese ego que está en todos nosotros, no es lo que realmente trasciende e importa. Lo que importa es en nosotros. A mí el teatro me dio la posibilidad de poder conectar con algo que yo ingenuamente supe mucho tiempo después, que tiene que ver con lo creativo. Que tiene que ver con lo que yo tenía la posibilidad de poder crear. Que a partir de mi imaginación, yo podía realizar. Desde adentro mío, no que la fuera me lo dé. Yo me transformaba, gracias al teatro, en un creador. Y la palabra creador, dicha con sencillez, con toda la sencillez del mundo, creador es sencillito. Es el trabajador que tiene la posibilidad de poder realizar, poder crear. Eso que parece muy poquito es muchísimo. Cuando yo tuve la posibilidad de poder comprender que estaba realizando y que estaba haciendo, pero desde adentro, y donde tenía que indagar, era en mi universo personal, para poder crear. Eso fue un inmenso alivio y una enorme satisfacción. Y me vi obligado a indagar cada vez más profundamente en mi ser y en mi existencia. Para poder ofrecer cada vez más contenido y más belleza en la medida de lo posible. Dicho groseramente, el teatro me salvó la vida. Dicho amorosamente, gracias al teatro soy feliz. Si yo tengo que pedirles algo, es que cuidemos lo nuestro y hagamos lo que le diga. Y que florezca y que se expanda. Lo nuestro, quienes somos nosotros. Ese es mi deseo a futuro. ¿Qué experiencia tienen ustedes con la escritura en función de la actuación? De la formación. No, digo que, como en... Aparte, pusiste el énfasis en que la narrativa te había llamado la atención, que la pintura, bueno, la habías dejado. Pero son expresiones, son expresiones artísticas, formas de expresarse. Entonces, una sola cosa que se va a decir, después si él te sabe más de nada. Entiendo, a lo mejor he equivocado, pero por lo menos lo entiendo acá, podemos debatirlo. Que el narrador, el instante que está narrando, es aquí y ahora. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Aunque se refiera a lo que sucedió hace 300 años. Él está en ese, aquí y ahora. Entonces, lo que entiendo, no lo comprendo porque no sé narrar nada. Pero sospecho que debe haber algo de eso. No, hay... Por eso la amplié y dije escritura. Claro. Porque una cosa es escribir dramaturgia y otra cosa es... Por supuesto. Y otra cosa es escribir... De 40 años de carrera, por ejemplo, 60 obras de teatro y innumerables cantidades de actores. No hay un actor, no hay uno, que yo no haya conocido, que me haya dicho... Estoy escribiendo, quiero escribir y tengo acá el no me sale. Todos, todos, todos. El no me sale es la clave. Digo, yo tengo, he editado una novela, tengo cuentos de todos lados, bueno, están... Pero no puedo escribir teatro. Es decir, no, no, no me sale. Quiero decir, cada uno... No, y la clave es, el tema es que dentro de uno están todas las capacidades. A mí también me gustaría escritar porque seguramente tengo un mundo, pero no lo sé hacer. Nosotros aprendimos a ser actores y no a ser escritores. ¿Me entiende? Y por supuesto que hay actores que escriben. Bueno, Tocachí, Julio Chávez, hay actores que escriben. Es verdad, bueno, han podido desarrollar esa capacidad. Pero en cada uno de los actores está la increíble necesidad de escribir. Vaya a saber por qué. Pero no todos lo pueden concretar. Esa es la realidad. El contacto que nosotros tenemos con la escritura, y entonces lo digo desde el punto de vista personal. Es enorme. Enorme. La experiencia con el ensayo no... Es un juego permanente entre... Y no puede ser mujer mejor que yo. Entre frustraciones, pequeños logros, frustraciones grandes. Es decir, no lo voy a conseguir nunca. Sí, hoy parece ser que apareció una puntita. Yo sufro los ensayos. Lo sufro. Les digo la verdad. Lo sufro los ensayos. Me congratulo y la verdad que me disfruto mucho cuando de repente aparece algo que parece ser que es el camino. Nunca es el camino. Nunca es el camino. Generalmente era un camino equivocado. Entonces el proceso de repetir y volver y equivocarte y pegarte la cabeza contra la pared. Las veces que mi mujer me escuchó decir, no, yo así era para esto, no, no lo puedo decir. Y después resultó ser el personaje premiado, todo lo que ustedes quieran. Es un mundo de sufrimiento para mí. Yo odio los ensayos. Lo que decía antes, me peleo con el director. Sí, es una pelea constante hasta que aparece y aflora algo. Donde uno o se instala y dice, bueno, acá llegué y esto es. O dice, sigo indagando todas las noches, que es nuestra manera de ver la progresión. En un sentido soy muy serranístico, que es la cancha, muchachos. Es ensayo y error, ensayo y error, ¿de acuerdo? Y la dialéctica con eso, y amo a la cancha y a reflexionar sobre lo que pasó. Lo cierto es que se inicia un camino que no conduce a ningún sitio. ¿Aguáles? Hay que despojarse completamente de la palabra resultado y mucho más, adóndose en nosotros, se trata de experimentar. Y a la cancha, y a experimentar, y a la cancha, y a experimentar. Y a vingularse con el ensayo, vingular práctica y reflexión, práctica y reflexión. Y siempre, y de vuelta, 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 y de vuelta. Después es función, y lo mismo. es lo mismo no vamos a ningún sitio eso es rarísimo por lo menos me parece a mí pero ya hace rato que me olvidé de la palabra resultado no los busco esto también me lo de la formación vamos a experimentar hay que realizar la experiencia con todas las herramientas que nos da la profesión y la formación pero a experimentar vamos a la función 300 yo salgo de la escena tal y reflexiono con respecto a lo sucedido tal cual el otro día voy con lo reflexionado a experimentar de vuelta los ensayos son frustrantes y gloriosos no espero el resultado porque ahí la frustración va a ser más grande aún permanentemente se nos plantea lo resolutivo el resondar si no tenemos nada para resolver fuimos no hay desaparecido no hay esto porque empecemos porque viene desde la narrativa indagar en esos mundos es verdaderamente infinito porque mi existencia es infinita en ese sentido en términos de comprensión permanentemente voy comprendiendo más profundamente u otras cosas mucho más tratándose de la... si el autor es autor van a empezar con Shakespeare y bueno arrancan hoy y dentro de 70 años van a decir ¡ah no! ¡Voy así! no busquen en esta profesión ningún tipo de garantías no a mí la resolución es pasa por otro lado que es infinitamente para quien ama la profesión es infinitamente más glorioso no hay ninguna por lo menos yo vivo con la angustia de lo que vendrá que sigue pasando hoy y sigo sin aprenderlo intento aprenderlo y sigo sin aprenderlo termina el placard ahora el texto de septiembre yo estoy pensando en marzo del 2000 por cuestiones cíclicas que tengo que resolver ¿no? porque yo no tiene sobrevivista es una profesión que tiene mucha incertidumbre desde todo punto de vista desde el punto de vista económico desde el punto de vista laboral desde el punto de vista de la mirada del otro desde el punto de vista me parece que es incertidumbre y gracias a Dios yo puedo hoy aceptar la incertidumbre y tomarla como beneficiosa en lugar de padecérsela no saber está bueno porque te invita a colocar a lo que yo te digo que quiero aprender es que acepto no saber el ensayo es eso el instante previo el ensayo vos no sabés solamente conoces las herramientas que vas a aplicar no sabés que va a pasar esa incertidumbre que genera cagazo que genera angustia bueno es motor en lugar de ser motoriza para realizar la experiencia cuando yo rajo ya hace muchos años no tanto pero yo aprendí encuentro a alguien que me dice mira viejo la cosa es así automáticamente a partir de ese instante el creer que es un error es un error ¿entendés? la experiencia es la experiencia no hay errores el error existe cuando uno tiene la ilusión el preconcepto y comparar lo sucedido con lo platónicamente deseado y si va a ser un error lógicamente la experiencia es otra cosa viva la dialéctica del trabajo creativo de la clase gracias yo narro desde allí y construyo desde allí y bienvenido sea el error que me permite seguir experimentando y seguir investigando y seguir profundizando llamémoslo de error yo quiero llamarlo acontecimiento la belleza admite el barrio admite la suciedad admite lo imperfecto gracias a Dios somos esto también es un gran libro en mi vida el comprender de verdad que soy una personita fin aplausos 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 aplausos